Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Presidente Enrique Peña Nieto encabezó el 77 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el Poli. En este evento celebrado en el Salón Adolfo López Mateos de los Pinos, se entregaron las preseas Lázaro Cárdenas a los alumnos más destacados del Poli. El mandatario destacó la necesidad de trabajar juntos y cuáles son las llaves para el futuro. Si somos capaces de hacer sinergias para elevar sustantivamente la inversión pública y privada en investigación y desarrollo, México caminará con mayor certidumbre hacia la ruta de la prosperidad, que es una de las cinco grandes metas nacionales que esta administración se ha trazado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.